Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Vale, nivel 14 soy. Bueno, ni tan mal. Obvio, cabrón. Recuperé la mochila, bueno, recuperé la mochila, no me hice una mochila, no, ya está. Granja, hay, investigar a ver qué hay. ¿Qué tengo encima? Ah, bueno, vengamos aquí. Es porque, no sé, será porque estoy empezando, pero es una misión, cargamento valioso. Vamos a mirar a ver dónde era aquí. No, aquí no era. Aquí, a ver si es esto, del acto 1. Esto, es. Vale, si lo hago me dan dos mochilas, 20 de tal, me dan esto. Y creo que, ah no, hay dos misiones. Pensaba que era una solamente. Por eso. Y la otra vez no pudimos hacerlo por eso, porque íbamos petados y no pude. Entonces, me voy a olvidar de coger las semillitas y tal, porque ahí suelta. No. Sí. Bueno, o sea, esto me pasó a mí en el otro sitio. Hostia, y me vuelvo a otra. Pero, lucha. ¿Por qué coño te para? Ah, no. Vale, no me interesa nada lo que tiene. Ya comí. Romy, ¿harás algo de clano o cosas así? Porque hasta puedo volver a las day que me está antojando. Es que, ¿qué nivel era? Para hacerlo, yo sí, la verdad que ya les digo que mi intención es hacer el completo de las day. Es decir, tiene modo historia, pues hacer modo historia. Tiene misiones, hacer las misiones. Subir de nivel e intentar llegar a raidear a alguien que estaría guay. Y luego la parte del cráter, sí, claro, por supuesto. Ah, vale, yo no había escuchado tal, pero es que no sé por qué en mi mente el hola tenía sonido. Muy buenas, Cosmos, gracias por pasarte. Pues mira, si te une, bienvenido eres, Valvega. Ya lo sabes. Vale, entonces. Este señor... Ah, bueno, no tenemos hachas. Yo ya me iba aquí a pegar, pero es que no tenemos hachas. Vale, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Eres un holondo? Voy a curarme. ¡No, puta madre! ¡Quería golpe triple! Bueno, a puñito. ¡A puñito! ¡Vamos! Me cago en diez. Sí, hombre, me vas tú. Me vas tú. ¿Cuánto tengo para subir? Pues hasta ahí me quedan, entonces. Voy a comerme todo esto. No pasa nada porque creo que tengo comida aquí. Qué lindo, sí, ves. Tengo los tres de comida de siempre. Y con eso ya, pues yo creo que hacemos algo. Vale, esto ya no lo necesitamos para nada. Lo podemos quitar. ¿Qué tienes para mí? Nadita. Nadita tienes. Vale. Por aquí no veo nada interesante. Uy. Uy. Escuché la conversación. La leche se va a estar afuera de las aulas. No me largo. No. 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 ¡Que no tengo armas! A ver qué es. Es que me he dado cuenta que no tengo armas, tío. Bueno, espérate. ¿Me da tiempo? Yo creo que sí. Vamos a ver si aquí tenemos armas. Tenemos un bate. Y una ballesta. Vamos a ponernos el bate, por lo menos. Vamos a ver. Ya me ha tocado alguien. Ah, no. Voy yo. Habla con el moribundo. ¡Ah! He oído. ¡Ah! Estaría completada. Encuentra las llaves. Ah, vale. Entiendo que estarán por aquí o algo. Vale. Una aquí. Por favor, que no salga el bicho ese grande. No sé qué es. Aquí no hay llaves. Entonces, ¿para qué me marca? A normal. Dios, es que me da una rabia, tío. A ver cómo me parezca eso. ¡Ah! Ah, coño. El estujo de pichis. Pensaba que era, pues no sé. Por lo menos, por lo menos el grande o algo. Por el estilo. De verdad, qué susto. Aquí no hay llaves. ¡Entonces! Volvemos otra vez a lo mismo. Qué ganas de molestar, tío. Ah, son los juegos que están por ahí repartidos. Aquí estoy viendo todo el juego. ¿Cómo? Ah, bueno. Ah, bueno. Uno a uno, ¿sabes? No sé. Y esas cosas. Cabrones. La gana está abierta. ¡Misión completada! ¡Bien! Me han muy olvidado. Vale. Lo cogemos todo, por si nos hiciera falta. ¡Adiós, niño! ¡Eche por la sombra, mi niño! Ve al muy olvidado. Espérate. Ya que estamos, ¿vale? Vamos a coger estas cosillas. Porque sé que no hace falta. Por fin tiene zapatos. Es esto. El muy olvidado. Vale. Vamos a casa porque vamos a guardar esto. No sé si al final esto es imprescindible. Vamos a coger comida. Vamos a poner los zapatos. Lo importante es coger comida, en realidad, gente. Vale. Por cierto. Le voy actualizando. ¿Qué le queda a esto? Un tornillo. Créanselo. Aunque no se vea porque estoy yo ahí delante. Está todo menos un tornillo. Que me falta a mí. Y nada. Podemos aquí, pues, poner las cositas. Y de aquí quitamos cajas. A lo mejor dejamos una para alguna cosilla de casa y tal. Y luego, ¿cómo va la moto, Monkey? Bueno, pues, la moto, así cosas esenciales, ya no le faltan. Como pueden ver, más o menos, esta cosa de aquí, que no se ve. Que es el rodamiento, ya está completo. Los tornillos están completos. Los cables. Las partes de goma, la chatarra, tal. Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues, obviamente, ya lo más complicado. Que es ir al búnker y conseguir una rueda, las partes de motor, el manillar y esto del combustible. Si quieres empezar bien, no hagas el modo de historia. Formé bastante recursos y ya es el búnker, alfa, gran y motel. A ver, voy a hacer lo que quiera a final. Cosmos, que ya he jugado a las D. Vale. O sea, muchas gracias, pero ya he jugado a las D y sé de qué va. Por eso hago esto. Y esto, ¿qué me faltan? Los putos tornillos. Joder, qué difícil es conseguir tornillos en este juego, tío. A nadie se le caen los tornillos. Hombre, hombre, hombre. Otra, por ti. Bala. Ya pasamos hasta más abra. Ana Radamanta. Pasa. Más abran hasta atrás de... Dasta. 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 Ya. Acá. Ana. Ana. Bala. Acá podemos dejar esto por del monto. No. No, 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 no. Acá no. Acá estamos bajando... Está tan poca. Ah, es para atrás. No. Creo. Creo. Que estamos bajando. Acá. No. No, no. No, no. Acá vamos a bajar hasta... Para que no salga a ponerla. Ah. Ah, vamos a bajar... Vamos a bajar... Hasta. Acá. Acá. San cada camada. No tengamos camada. Sa para... Hasta es crada. Ah. Sa... Tenga carna. Carna. Ya está. Ah. Las ambas me han destradado a todas las paradas. Perfecta. Uno. Bien. Uno. Bien. Bueno. Registra la orilla. Como hay señores aquí. Son mi errantes. Pero hay una venga más, hombre. Un poco te sabes con él. Registra la orilla, dice. Espérate. Que es que hay que matar aquí al señor. Que me voy a ir. A la orilla. Nunca había estado en este sitio. Guau. Por cierto. Voy a ir a hacer una cosa. No sabía adelantar. Porque es spoiler. ¡Un tardillo! Pero. No, voy a coger mal esto. Estoy. Estoy. Haciendo. Haciendo. Algo. De las de. Que ya se los mostraré. Porque hoy todavía no puedo mostrárselo. Fin. Vale. Registra la orilla. Es. Bueno. Pues. Ya está. Hola. El muestro de muertos. Mata cinco zombies. Un tornillo. Lo que me ha costado, tío. Un maldito tornillo. Tú dices. Ah. Pero eso. Fácil. No. Porque no te lo dan. El avión. Y como entré aquí. Espérate. Esto tiene truco. ¿Cómo se sube uno aquí? Ah. Hombre. Gracias. Terminó. Está así. No me gusta. Bueno. A lo mejor tendría que haber sabido que había que subir por aquí también. Bien. No pasa nada. Lo que me da es rápido. De un toque no muere. Pero bueno. Tres. Me faltan dos. Ajá. Se suma. Lo que no quiero es que me den. No quiero que me den. Gracias. Valvera. No quiero que me den. Vuelve con el barquero. El barquero. No me deja hacer nada. Chiquitito. Ah no. Por aquí no es. Por aquí no era. Abajo hay una caja. Aquí. Vale. Me pierdo en mi casa, tío. La luz ha roto. Arranca. Ya empezamos. Ya empezamos. Con el puto generador. Una cosa. Esta me mando a mí. Pues no lo sé. La verdad no sé. O sea. Mi intención también es subir de nivel. Y esas cosas. Vale. ¿Quién está ahí dentro? Pero ¿y ese hombre? ¿Elegal? ¿Desde aquí puedo? No. Y si doy la vuelta. Y a ver si tiene la puerta por otro lado. Parece que es por aquí. Parece. Y le intentamos matar. Y esas cosas. Esto quita 20. Esto 17. Pero este es más rápido. Pero quita 20. Alferes de Fragata. Buenos días. Alferes. Sí, hombre. Espérate. Sí, hombre. Sí, hombre. A ver. De uno en uno. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque no tengo comida, coño. O sea. Piensen un poquito. Si me vienen cuatro por detrás. Y tengo a uno tocho delante. Ya saben lo que va a pasar. Dos más dos. A ver si están tan solo los zombies. Y puedo matarlos ahí. Básicamente, Romy. Especial. No, voy a ponerme este para matar a los zombies. Ah, no. No están. Ah, bueno. Puedo hacer eso así. Me había pensado. No, coño. No es listo ni nada. Ah, es porque están aquí escondidos. Vale. ¿Qué pasa si se mató a estos cuatro primero? Pregunto. ¿Eran cuatro? Entiendo que se alertaron. Porque el subnormal este, pues, hizo lo que hizo. Que fue como llamarlos y tal, bueno. Ahora, obviamente, no voy a poder luchar contra el de espaldas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque está mirando para acá. Me sabía yo que iban a venir todos. Aquí van a matar a este tío. Hay que pedir ayuda. Joder. No te creo. No. Dos mil años más tarde. Para recuperar salud. Me da mucho que desear. Vale. ¿Me van a tocar las narices otra vez? En teoría ya está. En teoría. Es porque este tío no llamaba. Fíjate, pana. Ay, coño. Coge la caja. No vendrán ahora zombies, ¿no? Ah, pero espérate. Solo que esto es para arreglar algo. Oye, ¿qué coño sé? Coge la caja. ¿Es literal? ¿O cómo es la cosa? Ah, no. Ya sé qué caja me está hablando. Espérate. ¿Hay una caja ahí dentro? Sí. Vale. Pensaba que era aquella. Pero bueno, no me sabía igualmente. Creo que aquí había una caja. No me acuerdo. ¿Tú cómo llegas aquí? Vale. Los pantalones sí. Esto, esto y esto. Gracias, caballero. Muchas gracias. Me da la cantidad de piedras. Bueno, a esto ya voy poco a poco. ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! Vale. Pues nos vamos. Hacer más de esto. Dice que con uno solo no va a dar, pero bueno. Vamos a poner los perretes. Usamos... Vale. Tana. Es hembra, laterales negros. Mira qué bonita. Es como... Bueno, son todos iguales, ¿no? ¿Cómo se llama? Pastores alemanes. A ver este perrito. Espalda negra, vale. Se llama Terry y es macho. Y el último... Igual. Pero se llama bebé. Me van a buscar a otro nombre. Tor. Me gusta, me gusta. Pues listo. Ya tenemos nuestros perritos aquí. ¡Miren qué lindo! ¡Por favor! ¡Ay! Tenemos nuestros tres perritos. Vamos a dedicarnos en cuerpo y alma a ellos. Sí, sí. A ver, tenemos dos de estos. Y diré que ya está. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarnosla. Vale. Ok. Espérate. Teníamos tres de piedra. Sí. De toda la vida de Dios. De todas formas necesitamos más de esto. Recuerden que tenemos que hacer muchas cajas. A ver. Quita. Cajita. ¿Eso es un pavo? ¿No es un pavo? Necesitamos pavos. Ah, no. Necesitamos un zapatillo. Vaya puta mierda. Bueno, voy a ir por ahí otra vez. Si hay una caja ahí, tienen que haber otra más o menos cerca. Más o menos. Vale. Bueno, ya vienen ya. Toma ya. Autocuración. Nivel 15, gente. Vámonos. ¿Cómo diría Monkey? Ay, yo iba a abrir con el bate. Muy lista. ¿Cómo le han canjeado dos veces? Le he puesto más ánimo. Joder. No es por nada, pero me están dando puta mierda, eh. ¿Son pavitos? Díganme que son pavitos. Hostia. 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 ¿Pero estos lobos? Pero si vinieron 20. Los lobos más sanos esos del coño, tío. Mira. Una planta. Tenemos que traer pala. Pala siempre encima, vale. Jope. Un arbolito. Un tornillo. El pavo estaba por aquí. Sí, pero también están los lobos. ¿Sabes lo que te digo? Ahí viene. Un pavito quiero yo para mis hijitos. Un pavito quiero yo para mis hijitos. Un pavito está ahí. Un pavito está ahí. Qué cabrón que es el pavito. A ver si viene para acá. Se van por pavos. Pero bueno. Pavito insano. ¡Pavito! Un momento para arriba, cabrón. Vete para arriba. Corre, corre. Que quiero que seas la comida de mis perritos. Pero están los putos lobos. No, el pavo tonto no es. Bueno, directo tampoco. Porque está con lobos. Pero, ¿y tú crees que merece la pena pelear contra esos lobos? Pregunto. Vale. A ver. Tenemos aquí las cosas. Cogemos esto. Pero ya le tenemos de sobra. Ahora tenemos de sobra, creo yo. Aquí vamos a coger esto. Y dejamos esto. Uy, uy. Déjame pasar. Dejamos esto aquí. ¿Sabes qué me da pena de haber cerrado el anterior disco? Que hemos perdido toda la guía de Mave. Y quiero que Sergio también haya pasado cosas. Quería decir que lo íbamos a necesitar. Pero sí. Vale. Podemos hacer tres cajitas. Y las ponemos aquí. Y listo. Ya tenemos nuestro banco de armeros. ¡Oh! Qué chulo. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Vale. Como nos soran cosas. Como tornillos y tal. Lo damos aquí. Un momento. Un momento, vale. Y esto. Esto no lo puse aquí. De verdad. Y esto aquí. Okis. Bueno. ¿Dónde está el tío? Sí está. Daño de cuerpo a cuerpo. Energía. Energía. Podemos hacer la mesa de cantero. Sí. Y eso no me quedan las partes de motor. La rueda. Lo del combustible. El manillar. Y ya está. Todo lo del búnker. Vamos. El resto ya está todo. ¿El hornillo sirve para algo? No me acuerdo. Pero bueno. Primero tenemos que hacer la mesa de cantero. Si queremos el hornillo. Y luego. Este ya lo tenemos. Este. Yo aprovecharía hoy. Hacer esto. Y yo creo que llegamos a mis seis. Vale. Pues necesitamos. ¿Cuál materiales? Perdón. Mi falta de memoria. ¿Pero qué coño era? Tablones. Esto. Diez. Y cinco. No sé si va a tener. De todo. Esto sí. Lo pueden ver. Tiene un montón. Pero esto. No sé si va a tener diez. No tengo ni idea. Ah pues sí. Vale. Espera creamos. Lo he puesto aquí. Y esto. Le vamos a poner. Que lo había hecho a propósito. Lo había puesto aquí. Y dos alrededor. Para eso mismo. Vale. Ya tenemos nuestra mesa de cantero. Yupi. En el hornillo. Necesitamos de esto. Vamos a hacer de esto. De un tubo. Y también necesitamos de esto. Vale. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Veinte de piedra. Tenemos nueve de esto. Con nueve no somos nada. Pero. Pero ya salgo. Voy a ponerlo. No. Valería. Vale. Vamos a hacer. Veinte de esto. Y aquí. Esto. Vale. Talones tenemos. Diré que de sobra. Pero bueno. También te mandamos a este. Hostia. Son un huevo. Encuentra el alijo. Vale. Encuentra el alijo. A ver si. No dice que es para arriba. Pero yo prefiero el camino más largo. Que dar toda la vuelta. Vale. Quiero desbloquear. Que yo entiendo que será a nivel tropecientos. Tropecientos. Los de. ¿Cómo se llama esto? El pico y. Y el hacha de hierro. Puede ser. Que es chungo. De. De conseguir. Vale. Me has visto. Por la cara. Por la cara me has visto. Y hay un cuerpo. Hola. Hostia. Hay un montón de personas ahí. Esperándome. Dice. Dice. Encuentra las llaves. Joder. Se me han visto que estamos. Corriendo. Tío. Vale. Aquí no me ven. No me ven. Hay viento y todo. Pero mira cómo se mete dentro. ¿Qué va? No hay llaves. Pues ahí pone una. No sé tú. No sé tú. No sé tú. Alma rota. Bien. Justo lo que quería. Voy a comer porque ya tenía sed. Y me quedaría uno que no sé dónde está. Entiendo que está por aquí. Pero. Pero, 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 pero. No, ahí no está. Ahí no está. Entonces, no puede estar por la otra zona. Voy a dar toda la vuelta otra vez. ¡Ufú! ¡Puto mosquitos! También quería. Mírala, a ver dónde estaba. Sí, con esta arma. Y. ¿Dónde está? La mirada es a ti. Entiendo que está debajo de todo ese montón de gente. ¿Y cómo lo hago? Sin morir, digo. Estoy buscando sitios con rueditas que te indican que tienes que buscar dónde está la llave. Para abrir una puerta. Pero. Joder, con el mosquito. Pero, como tú me emprenderás. Y ahora. Eso es que quería llamar tu atención solamente. Tienes algo. ¡Ufú! Vale. Un mosquito, ¡mátalo! ¡Pero dos, no! Solo quise matar un. Cuerdas. Y cuerdas. Vale. No sé si llegaré. No. No he llegado. No pasa nada. Hay que matarlos igualmente, al parecer. Vale. Había que matarlos igual. Pero bueno. Eso es de ahí, no. Y esto no me van a registrar, la vería que estamos. Y entra en la cueva. Vamos a ver. Que no estaba poniendo de ser. Vamos a entrar. Vamos a inspeccionar esto. Hay que inspeccionarlo siempre todo, eh. No sabemos lo que podemos encontrar. Y estamos buscando ahora mismo la tarjeta del búnker. ¡Uy! Ahora sí. Ahora sí me lo da. Cabrito. Qué aplastador. Qué aplastador. Cabrón. Barril explosivo. ¿Qué? No. Podría haber aprovechado. Pero bueno. No pasa nada. No, no nos mate. Vale. Compruebar acá. Exploteé aquello, pero bueno. Vale. Vamos a llevárnoslo. Las pilas yo creo que no fueran tal. Esto sí. Esto. No creo que sea súper importante. Sinceramente. Sí, sí. Hay que para comerciante y tal. Pero comerciante me da igual. Vale. ¿Qué más hay para aquí? Y nada más. Y aquí no sé qué hay. Así, por la enterada y tal. ¿Habrá alguna cajita? Entonces yo a ti. Ni te digo hola. Ya te lo que te digo. Vale. Ay, me he equivocado. Ahora el cambiamento de cazadores. Vale. Esto no acaba nunca. Que sé qué hago. Vale, vale. Reclama recompensa. Y ahora estamos por el 3. El 3. Tiene 3 misiones. Vale. No esperaba encontrar sobreviviente por aquí. Mi compañero ya tendría que haber vuelto. Me ayudas a encontrarlo. Ah, vale. Esto ya lo hemos visto. Entonces, esto me suena más tal y cual, pimpán. ¿Sabes lo que te digo? Vale. Chicos, ahora necesito tu ayuda. No te gasto correcto. Este no es. Este puede ser. Perdón. Ah, aquí. Parece que es este. Vale. Joder, la primera. No toques las cosas de lo demás. Mira tú, flipada. Lleva piel al cazador. Piel. No tengo armas, tío. Me tendrías que ayudar. Pero el perro ayuda. ¿O cómo es la cosa? ¿Por qué? Esa abuela. ¿Por qué? Piel. Vale, esto no me interesa. A ver si las cajas tienen... Algo. ¿Un perrillo? Vale, venda. Lo vienen bien. Esto, esto y esto. Vale. Vamos por aquí. Otro rastro era de esta caja. Aquí creo que lo hemos visto. Entonces no sé por qué parece así. Ay, aquí no es. Vale. Aquí está la piel. A puñitos, pero bueno. Esperemos que me ayude el caballero. Vale. Esto... Ay, esto también nos viene bien para... Para los perritos, creo. Vale. Vale. Lleva la piel al cazador. Vámonos. Aquí. Quiero que te siga un perrito. Me gusta. Cinco, cabrón. Avísame. No tengo piel. Tengo piel yo y te la puedo dar. No creo. No creo. Seguro ese perro. Pero estaba pensando. Por algo. A ver. Otro perrito. Ayúdame, perrito. El perrito va a hacer lo que pueda. Oh. Hogareño. Te cuido a lo largo de ocho minutos. Ya veo que él hace lo suyo, ¿eh? Está bien. Hay que secuestrar a la gente. Hay que secuestrar a ese maldito perro. Aquí hemos mirado. No. No. Oh. Una parte de motor. Necesitamos un... Mira. Viendo lo visto. No sé. No me da paso por aquí. Quita, puto perro. También ataca a los ciervos. Y los ciervos, obviamente, tienen piel. Me valen. Que hay que encontrar otro ciervo. Que esté medio loco para el coño. Esto por aquí. Bueno, sí. Esto me da pena. Vale. Pena. Pena. Es que, joder. Ahí están pocos lobos. Entonces hay que ir medio... Hostia. Un robo de abril. Rabioso. Vale. Y aquí también tenemos una caja. Ojo. Me voy a comer. Uh. Me vale. Me vale. Ay, siempre me equivoco de sitio. ¿Por qué será? ¿Por qué será que soy tan disléxica? Yo. Para todo. Ahí va. ¡Corre! ¿Era por aquí? No. O sí. Era por aquí. Disléxica. Vale. Y ahora. Tengo que seguir el rastro. Vamos a ir por aquí, por ejemplo. A ver. Para ir por aquí. Tenemos que echar por aquí. Pero no se encuentra el cabrón. Ya se amine. Ah, no. No, mierda. No, mierda. Vale. Y más por aquí. Más mapa. Uy. Vamos a puñitos porque no tenemos armas. En verdad, sí tenemos. Pero me gusta más ir así a puñitos. Vale. Joder. Correis al campamento. Ahora al campamento. Bueno. Eso es un... Un, un, un. Puto perro, ayúdame. Regístralo. No le da nada. Tampoco. Esto que tiene. Joder. Es que de cada misión tiene una submisión. O sea que ya me está cansando un poco. Vale. Examina la cueva. La cueva. Pues venga. Venga, Lucky. Mierda. Quiere beber agua. Ah, que hay otro detrás. Joder. No me da cuenta. Oh. Para subir los nivelillos. Los nivelillos. Vale. Toma ya. Venga, matón. Hostia. Pero ¿cuántos niveles hemos subido? Este. Wow. Podemos hacernos todos esas cositas. Dos niveles, tío. Somos ya nivel 18. Titi, titi, titi. Titi, titi, titi. Lo llevamos esto. Vale. Encuentra el rastro correcto. Vale. Te imagino que tan mal, ni tan mal tú. Ni tan mal, ni tan bien tampoco. Porque no. No, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pipi, 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 pipi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, lo ha matado. Lazy, Lucky. No sé cómo está llamándola. Lucky, Lazy, putis. ¿Cómo que no es malo aquí? No, sí. ¡Ah! ¿Qué? Sí, van. Voy a ir a mi player. No tiene aquí. Jope, voy a ir a mi player. Pipi, 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 pipi. ¿Dónde salieron los lobos? ¿Dónde salieron los lobos del coño? Esa abuela, tío. ¿Qué monkey no me deja de hacer? Donde... Venga, baila, venga, baila. Jope, hombre. Estaba matando a esta aquí. Hombre. Qué pesadas, por Dios. Tengo a toda la vuelta. ¡Ah! Por aquí no era. No era por aquí. No era por aquí. Y la aquí. No era por aquí. Y la aquí. Era por aquí. Y somos así de retrasados. Y era este que ya lo habíamos mirado. Esto abuela. ¡Guau, chaval! A 39 de vida me ha dejado el cabrón. Cúrate. No me lo esperaba. Este tío quita un huevo de vida. Se lo habíamos mirado ya. Eso nos pasa por cantar. Me cago en... No, no. No. No, no. Ah, bueno. ¿Se me ayuda? ¡Matamos al oso! ¡Todo ya! ¡Yee! Ahora va la cazadora. ¿Qué quieres? Sigue el rastro. Joder, qué pesado, tío. No tiene nada el oso para... Bueno. Ya es piel, tío. Ya es piel. Que te hiciera yo. Joder, es que tío. Esto está... Muy mal puesto. ¿Por dónde tengo que echar? ¿Y esta caja no tiene nada? Es caja de ayuda. Después no hay nada. Ven para aquí. Ustedes lo hicieron para que me mataran. Sí, sí. ¡Ja! ¡Uy, venido! ¡Uy, Alfrediño! Misión completada. ¡Ve las torres! ¡Vete a tu abuela! ¿Dónde vas ahora tú? ¡Vete a tu abuela! Aquí hay una caja. ¡Uy, Alfredo, hue puta! ¿Habrá algo en la caja de ayuda? ¡Esto sí me interesa! ¡Qué quito! La piedra. La piedra. La piedra. ¡Ah! Mira, esto tengo 10. Y botiquín... Siempre mejor que dos vendas. ¿Tengo vida? No. Pues espérate. Ya está. Bueno, podemos poner el plano, ¿no? Ya tenemos el plano en tiempo, ¿no? No. Hay que abrirlo, claro. Aquí. Me alegro, por lo menos estás en casa y por lo menos, pues, yo entiendo que no estás trabajando, ¿no? Entonces, pues, ni tan mal, ¿no? Bien, bien. Ya estamos a nivel 18. Ya tenemos desbloqueadas las zonas rojas y ahora estamos intentando buscar dónde encontrar la tarjeta para poder ir al Bunker Alpha. Porque de la moto solo me quedan las cosas que puedes encontrar básicamente en el Bunker Alpha. Aunque tenemos partes de motor... Ah, por cierto, tenemos partes de motor que tenemos que ponerlas aquí. El resto es todo en el Bunker. O sea... Como pueden ver... Bueno, no lo ven, ¿vale? Pero sí es así. Créanme. ¿Vale? Ya me queda el manillar, el depósito de combustible, la rueda de moto... De moto, ¿qué diga? Y la parte de motor. Es lo único que me queda. Ya tenemos el banco de armero y ya tenemos la caseta de los perritos que, por cierto, me ponen la carne para que tengan más horitas de comida. Quiero tener... El pavo, no lo encontré. Vale, pero tampoco te flipas, no te voy a poner todo. O sea, ahí también necesito comer. Vale, ya estaría. Entonces, 15 horas... Sí, nota. Le sobra, nota. Para que crezcan. Cuando vuelva ya serán adultos. Guay. Chuchi. Vale. Y esta es para mí. Para que lo disfrute, para que te enamores. Okis. Esto lo dejamos aquí. Esto también lo dejamos aquí. Esto también, porque no tenemos dónde guardarla. El botiquín y este botiquín también. En la granja también te dan cosas para la moto. Sí, es verdad. Pero la granja, sinceramente, es de las cosas que más voy a evitar. porque en el otro juego, o sea, en el otro juego no, en la otra partida era donde más moría. Entonces, bueno, si lo puedo evitar. Esta no creo que me valga para nada, vale, pero... No sé. Algo hará. Entiendo yo. Esto no va aquí. Es lo único que tengo que quitarte. Vale. Vale. Pues esto va aquí. Entiendo que tú ya habrás terminado con lo tuyo. Y tú estás en lo tuyo todavía, vale. Está bien. Aquí va esto. Vale. Estamos, mader. Vale. A ver. Muy importante. Cría cinco cachorros. Voy tres. Ok. A ver. Que es que hemos ido desbloqueando cosas, entonces. Para el hornillo. No hace falta diez. Tenemos cinco, creo. Quince de estos que estamos haciendo. Vale. Después, el soporte para pieles. Necesitamos cinco. Bueno. Pues ahora no tenemos cuerdas. Juraría que no tenemos cuerdas. Así que tenemos que volver otra vez a recopilar cuerdas de los zombisillos. Esto es de bloquear el garaje, pero bueno, yo creo que hasta que no tengamos la moto no voy a construir el garaje. Eso que me ahorro. El banco de armero ya tenemos y después... Después... La mesa de costura. ¿Para qué era? Para hacer las pieles. Puede ser. También necesitamos mucho de esto. Vale. Estoy mirando a ver qué me puede venir. ¿Vinny o no? Bueno, vamos a coger mi raza de plano. Ah, tenemos 20 de cuerda. Pues podemos ir haciendo una de las mesas. Vale. El gramófono y el disco de vinilo. Vale. Aquí nada. Miran, ¿para qué quieres eso, Romy? Bueno, porque dije que iba a hacer una casa que estuviera bastante bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Pues de momento. A ver, déjame pensar. Sí. Esta. La vamos a mover para acá. Y esta para acá. Y aquí vamos a poner este señor. A ver, ¿cómo queda mejor? Así. A ver. No, ahí está bien. Vale. Fíjense que casa mamita nos está quedando. Y el disco lo metemos aquí dentro. ¿Pero esto suele o algo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? ¿O él va sonando? No. No, pero va quedando bonita. La casa va quedando bonita. Eso sí, necesitamos ir a la zona de tal. Ah, no sé, no tenemos. Vale. En mi mente tiene sentido. Era conseguir roble, pero no podemos. Porque no tenemos ni siquiera para conseguirlo. Vale. Lo que sí es, primero que nada, aquí que tenemos. Vale. Y yo quería hacer llegar a la horda. Pero la horda no te rompe los muebles. Vale. Claro, yo quería conseguir roble para poder hacer las paredes de nivel 3. Porque al final esa es mi casa y por lo menos la quiero tener cerrada. Aunque ya ven que no... Que en realidad es por estérica. Porque la horda va a romperme las paredes. El horno de fundición ya lo teníamos. Estamos recopilando un poco el hornillo. El hornillo y el soporte para piel. Ese era lo que yo quería construir. Puedo ponerle las trampas. Ahora lo pienso, eh, gente. Pero yo creo que es una pérdida de tiempo. Esto. Y de material mal. Ahí da pescador necesaria, vale. Vale, vale. Pues vamos a hacer esto entonces. Que son 15, 5, 15 y 5. Y aquí tenemos 42. Uy. A ver. Suelta para pieles. Necesario no es. Pero... Pero bueno. Fíjate que consigues piel en cualquier zona. Pero se supone que tienes que tenerlo. Y que se rollo. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Que fíjense que tengo más piel. Que no sé para qué vale. Pero bueno. ¡Wow, wow! ¡Venga lindo! El perrillo. Vamos a coger la cuerda. Y vamos a construir el soporte para pieles. Entonces. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aparte voy a dejar estos materiales, ¿no? Tengo que buscar la madera. Que la madera está aquí. De momento voy a gastarme toda la madera en esto. Para que siga siendo cositas. Vale. Y el soporte para piel lo vamos a poner aquí. Pero espérate que voy a dejar las cosas. ¿Vale? Y vamos a construir el soporte. Soporte para pieles que vamos a poner aquí al lado de esto. Y en teoría en teoría podemos hacer piel y cuerda. Piel no, perdón. Cuerda. Claro, la otra es para hacer ropa o no sé. Porque tengo pelaje pero seguramente será en la mesa de cantero. Vale, pues necesitamos bastante... Necesitamos picos. Necesitamos bastante mineral y madera para seguir haciendo lingotes. Eso va a ser también nuestra próxima aventura. Y vamos a desbloquear esto. Ah, no. Lo tengo que poner a usar, ¿verdad? Primero usar. Vale. Ahora. Vale, ahí está. Una tensada. Vale. O sea, no la voy a usar. Lordi 4 EK 1 4 4 2 Muchas gracias por estar en RemiPlayer. Bienvenido o bienvenida. Comprar. Oh. Vale, vale. No sé cómo era. Vale. Vale. No siento. No lo ingles. Vale. Vale. Te dan la pistola como... Cuidado. Vale. Necesito la A y tengo la C. Aquí. 10 ladrillos de piedra 20 lingotes de hierro y 10 tablas Venga, así. Alfredo, te has vuelto loco. Pues no. Vale. Pues nada. Mantenemos estas cositas aquí por si nos hicieran falta. Del pase. Ya ven que nos ha quedado nada para conseguir la Glock y después esto. Importantísimo. No las tengo aquí. Ajá. Qué difícil, coño. Hay que llevar encima siempre si puede ser la pala. Vale. Porque me voy a farmear y a lo mejor me encuentro un arbolito y lo puedo plantar. Y eso. Nada. Hemos avanzado bastante. Vamos por el capítulo ya 3 si no recuerdo mal. Y por la misión 2. Me queda muy poco ya. Y a ver si esto se acabó. Ah, vale. Ya no hace más. Espérate. Ya no hace más. Podemos ponerlo entonces para que siga haciendo. en lo que es farmear voy a sacar el partido a esto por lo menos. No sirve para nada. Vale. Esto todavía le queda en tienda. Sí. Y un poco más gente. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y suscríbete.